El día de hoy se realizó la entrega del primer premio del sorteo de invierno de la UABC, consistente en una casa en el fraccionamiento San Pedro Sección 2 en Mexicali, además de los 28 vehículos sorteados. Los ganadores se mostraron contentos con los premios obtenidos, en especial la ganadora del primer premio consistente en la residencia de lujo. El rector de la UABC, Felipe Cuamea Velázquez, expresó su emoción tras haber vendido en su totalidad los boletos de esta misión del sorteo. Con información e imágenes de Víctor Medina, para lacrónica.com Gracias por ver el video.